Como todos saben el celular de Xiaomi, el Poco M3, este celular de gama de entrada está teniendo un error gravísimo y es que cuando se apaga, se reinicia o se actualiza prácticamente no vuelve a encender este dispositivo y realmente mucha gente está buscando las mejores soluciones para volver a revivir su celular Poco M3 y en este video te cuento si hay alguna solución, cuál es la mejor solución y te cuento por qué realmente es que sucede esto si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte ahora sí, le doy la bienvenida a este canal Analista Tech un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí, comencemos entonces como les comentaba familia, este celular Poco M3 es un celular de gama de entrada que está teniendo este error del cual prácticamente deja de funcionar el celular entonces por qué es que sucede este problema pues mucha gente dice que es por una actualización de la capa de personalización de MIUI de una actualización que cuando lo actualizamos y el celular se apaga o se reinicia prácticamente no vuelve a encender pero esto no es del todo cierto acá te vengo a decir cuál es el motivo verdadero por el cual este celular deja de funcionar entonces el problema de este Poco M3 es un problema de fabricación en un componente de la placa que prácticamente digamos tuvo un defecto de fábrica no quedó bien soldado o prácticamente los componentes no hacen la conexión necesaria y hace que se produzca un semi-briqueo que prácticamente es lo que hace que el celular no vuelva a encender por eso muchas veces cuando realizamos algunas soluciones de reiniciar el celular colocarlo a cargar el 0% y demás pues prácticamente a veces vuelve a aprender pero no es porque sea problema de software simplemente porque es un semi-briqueo y vuelve a funcionar pero va a ser un problema que va a volver a ocurrir nuevamente entonces no es un problema de software es lo primero que quiero aclarar entonces no se va a solucionar por ninguna actualización ni cambiando la ROM ni nada por el estilo ya que es un problema en una partecita de la placa que ustedes estarán acá viendo en pantalla entonces ¿cómo se soluciona esto? simplemente tenemos que destapar el celular tenemos que abrirlo tenemos que desconectar la batería y tenemos que entrar a esa parte de la placa para eso se necesita una pistola de calor CMD prácticamente aplicando calor prácticamente y volviendo a unir las partes de la manera correcta pues prácticamente este error se solucionaría por completo pero realmente no les recomiendo que esto ustedes mismos lo hagan porque no todo el mundo tiene una pistola de calor CMD y pues también al desconectar el celular el sensor de la huella prácticamente está muy frágil y prácticamente digamos que no está tan bien colocado en este celular y prácticamente lo pueden arruinar entonces es mejor llevar este celular para un servicio técnico y que puedan solucionar este problema aplicando el calor en este componente de la placa realmente si ustedes me dicen bueno Diego entonces porque hay muchos videos y me ha funcionado que reiniciando el celular colocándola a cargar en cero pues ha funcionado y si puede que funcione pero realmente va a volver a persistir pero bueno, mi familia espero realmente este video le funcione realmente pues no hay nada más por decir simplemente pues Xiaomi en este caso nos defraudó fabricando un celular copérrimo y prácticamente sin hacer nada al respecto ahora quisiera saber tu opinión en los comentarios realmente deja tu like y nos vemos en otra ocasión familia de analistas tech chao chao chau 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 chau